Nuestro punto de vista Con Carlos Cabrera Saludos amigos, bienvenidos al segmento más esperado por todos ustedes, los comentarios con Carlos Cabrera, el ingeniero Juan Carlos Rosario Batista Como Carlos está de vacaciones, yo estoy aquí todavía sustituyéndolo ¿Cómo está usted? Bienvenido ingeniero Gracias, gracias, para mí es un placer estar una vez más Compartiendo este escenario contigo Mayra Para el deleite de todos los amigos televidentes Bueno, muchas informaciones interesantes esta semana Unas tristes, otras alegres Se fue ese gran campeón de la televisión dominicana Como lo es Rafael Corporán de los Santos Justo un día después de haberle hecho un homenaje Muchos artistas y conductores de la televisión dominicana Ahí estamos viendo las imágenes Cuando en Color Visión estaban haciéndole un homenaje Estaba entregándole una placa Don Poppy Bermúdez y Don Manolo En honor a lo que fueron sus 25 años de trabajo en Color Visión Y donde ya el estudio B de Color Visión lleva el nombre En su honor de Corporán de los Santos Hizo un gran trabajo en la televisión dominicana En favor de la sociedad dominicana Que ayudó a muchísima gente Dejó de realizar el sueño de su vida Que fue la ciudad del niño Donde muchos recursos se recaudaron para esos fines Y realmente no se realizó Esperemos, nos unimos al dolor de su familia Y le deseamos paz a sus restos Sí, ciertamente Mayra Y vemos como la vida nos muestra cosas a veces Un poco extrañas Porque precisamente el sábado Estábamos presenciando un gran homenaje Que le hicieron sus grandes amigos Jochi, Domingo Rosario, Sergio Varga Y una gran cantidad de grandes amigos de él Y pudimos presenciar como Corporán disfrutaba Deleitó con todas las personas, sus amigos Ese gran momento Y prácticamente 32 horas después Se anuncia el fallecimiento de Corporán de los Santos Él estaba bastante enfermo, afectado de cáncer Y luchó muchos años contra esta enfermedad Duró aproximadamente 8 años Que ya eso lo llevó a los últimos meses O ya tenía casi un año fuera de la televisión dominicana Sí, Corporán prácticamente ya estaba retirado Ya el programa de hecho Sábado de Corporán ya había sido retirado De la pantalla pequeña Pero no se le había hecho el retiro formal Y por eso decíamos casualidad de la vida Precisamente este sábado pasado Le deseamos mucho éxito a su familia Dejó un gran legado Porque también su historial político Fue síndico precisamente en el 1990-94 Puesto por el doctor Joaquín Balaguer Claro Él era un gran seguidor del doctor Joaquín Balaguer Así es Y después pues estuvo bien relacionado Lo que es el presidente Leonel Fernández Pero ahora me parece que viene el Pachaco En un programa por ahí Vamos a ver cómo que se va a llamar Porque ese chico tan inquieto Que mantiene en alerta A toda la población dominicana y latina Aquí en Estados Unidos Va a seguir aquí en Nueva York Pero va para la República Dominicana A llevar un poco de su contagio Y alegría a toda la gente dominicana Lo que sí se quedó en Color Visión Fue un vacío Se quedó un vacío Pero precisamente ese día El sábado pasado Se le designó con el nombre De Rafael Corporal de los Santos Uno de los estudios Sí, el estudio de Color Visión Bueno, enhorabuena Así que hay que hacer los homenajes A la gente en vida, ¿no? Claro No di que de poca se muere Porque ya de poca tú estás muerto No ve nada Claro Bueno, y pasando en materia política Juan Carlos Participación Ciudadana Presentó un informe La semana pasada En la que presenta El desroche De los partidos políticos 58 millones de pesos Utilizados en publicidad Nada más de campaña política ¿Qué te parece? Pero cabe destacar Mayra Que esos 48 millones de pesos Que presentó La institución civil Participación Ciudadana Llama para que uno Como dice la famosa frase Llama de brinco y espanto Porque esos 48 millones Fue lo que se gastó Solamente en el mes de enero O sea, si usted compara Ese gasto O esa inversión Entre comillas Que hicieron solamente en publicidad Que cabe destacar Que esa publicidad No se está viendo en el exterior No se sabe de qué manera Lo están gastando Porque cuando tú hablas De 48 millones de pesos Distribuido entre 58 millones de pesos Distribuido entre los partidos Mayoritarios Se dice que según los cálculos Que estableció Participación Ciudadana Establece que el 67.7% Lo gastó el PLD El partido oficialista Con 41 millones de pesos Luego el segundo lugar Lo ocupa el PRD Gastó aproximadamente 11.7 millones de pesos Para un 20 y pico por ciento Y lo demás Los partidos emergentes O sea, decimos que llama De brinco y espanto Porque la Junta Central Electoral Precisamente anunció De manera oficial Que tenía presupuestado Para este año Este año electoral Para los partidos 590 millones de pesos Y si tú calculas Y si tú calculas Prácticamente redondeando 60 millones en publicidad Por 12 Estaríamos hablando Casi de los 600 millones de pesos O sea, no sabemos Es algo alarmante Y como bien puntualizaba Lo triste del caso Es que no se sabe A ciencia cierta Hacia dónde son dirigidos Hacia cuáles medios O cuáles comunicadores Y falta mucho Porque se ve tímida la campaña En lo que respecta A Estados Unidos Parece que no más van a dar El mes de abril y mayo Un mes y medio de campaña Es lo que van a hacer Pero es bueno también Porque quedan al descubierto Los partidos mayoritarios Que muchas veces Acuden a los medios A modo de pedir favores De valerse de lo que son Tráfico de influencia De amistades Y decirle No tenemos dinero Y cuando salen estos datos Uno a veces se indigna Porque se da cuenta Queda de manifiesto Que muchas veces Se utilizan a uno Como profesional Y a ustedes De los que manejan medios No, eso es verdad realmente Sobre todo con tantas necesidades Que tiene el pueblo dominicano Gastar tanto dinero En esas grandes vallas No, y donde se ha dicho Que Hice un recorrido En República Dominicana Desde la capital al Cibao Y todo lo que eran vallas Del Partido de la Liberación Dominicana Pero grandes vallas Gigantescas La primera dama Y Danilo Medina Y un país Apenas vi dos De Hipólito Mejía Claro Y un país que está lleno Hipólito está haciendo Campañas sin cuento De hambruna De muchas necesidades Donde está permeado De grandes calamidades De situaciones calamitosas Entonces de repente Decir del presupuesto General de la nación O del Producto Interno Bruto Como usted quiera llamarle Amigo televidente Tomar 590 millones de pesos Para darse A los partidos mayoritarios Y ellos ni siquiera Rendir informes serios Porque juegan Con los informes financieros Porque cuando tú Cuantifica 60 millones Y lo multiplicas por 12 Eso no cuadra Porque usted está hablando Solamente de gastos De publicidad Claro Pero entonces ¿Dónde están los gastos Operacionales? Los gastos administrativos Y otro tipo de gastos Que incurren las instituciones Ahí vienen esos informes financieros Hay que ver Que ya va a salir Salió esta semana De 7 a 9 de la noche En una red De radio y televisión Lo que es el programa Presentando Todo lo que ha sido Los trabajos Desde Estado Del presidente Leonel Fernández Rindiendo memoria Se va a llamar el programa ¿Qué te parece? Bueno, va a estar muy bueno Porque esas memorias Que rindió Las rindió un poquito aérea Él lo especificó Que lo hizo desde un helicóptero La toma de los datos La muestra De las informaciones Mira, ahí va a haber Un equipo económico Que va a iniciar Lo que es la presentación De esa rendición de memoria Según informó El director de comunicaciones Mira Mayra Retomando finalmente Sobre el punto Yo creo que se viene haciendo Una burla al pueblo Hay muchas cosas Que están pasando En decir lo que usted Tuvo que decir El 27 de febrero Pero por Dios Presidente Fernández No, y precisamente Queda de manifiesto El despilfarro De los recursos Del Estado Dominicano Las instituciones No hay una forma De controlar Las instituciones públicas Las direcciones Los ministerios Hacen lo que quieran Con los honorarios Con el dinero de nosotros Y para colmo Los partidos Bueno, déjame decirte ¿Qué te pareció El apoyo Del licenciado Atuay de Cans Después de tanta turbulencia Apoyando a Hipólito Mejía? Señores Como dice la famosa frase La política no se está No se ha dicho La política es el arte De convertir Lo imposible En posible En posible Porque señores ¿Quién A Miguel Valga También hincha usted De por qué no se ha metido Por eso Ahora está apoyando a Hipólito? Pero específicamente En política Usted lo que quiere sumar Y multiplicar O sea Nadie quiere restar Es lo primero Pero aunque significativamente Eso quizás Para este proceso No cambiaría nada Del escenario político Lo que sí podríamos decir Que una segunda lectura En términos políticos Significa mucho Señores Nadie puede Desnegar Las condiciones políticas Que tiene Atoy Decán Uno de los políticos Más duchos De la República Dominicana Conoce al dedillo La idiosincrasia política De nuestro país Y es una persona Que aporte Es una persona Que puede en estos momentos Aportar a lo que son Las estrategias políticas Del proyecto De Hipólito Mejía Y el PRD O sea Que muchas cosas Pueden pasar Con Atoy Decán Como vocero Y como director De campaña De Hipólito Mejía Claro que sí Bueno Vamos a finalizar Con el tema De Estados Unidos No permitirá más Que Irán Tenga bomba atómica Lo dijo el presidente Barack Obama En una reunión Que estuvo con Netanyahu El presidente De Israel Y donde dijo Que ese tema De las bombas atómicas Lo mejor es el diálogo Bueno Este es un problema Que trasciende Porque Independientemente De que los Estados Unidos Se ha excusado A través del tiempo Para invadir A Irán Al final Se ha quedado De manifiesto Que los datos Que le han suministrado Los departamentos De inteligencia No eran tal Como ellos Lo manifestaban En la opinión pública Lo que tendríamos Que ver Hasta donde Los iraquí Han desarrollado Este tipo De tecnología nuclear Porque si bien Es cierto Que ellos quieren De alguna forma Vengar Ellos quieren Manifestar a través De que son Los armamentos Bélicos Nucleares Su potencialidad Y hacerle daño Las últimas Las últimas informaciones De los cables Internacionales Manifestaban Que iban Alrededor De 226 Y quedaban Hay muchos Escombros Y no se sabe Terrible la situación Que está pasando Ahí con estos Depósitos de minas Dios mío Y países Que lo menos Que esperan En estos momentos Son calamidades Y atrocidades Como esta Porque viven Una extrema pobreza Así es Nosotros con este mensaje Terminamos los comentarios De esta semana Será hasta Una próxima emisión Que estarán ustedes Con nosotros